Primero la M, después va la A, después va la R, la YNO Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no te ustedes, engañar a la gente Exportar es positivo, porque vendes lo que produces Haces lo mejor, es no tomar decisiones, y eso sí, es una decisión Los españoles son muy españoles, y muchos españoles, yeah Esta es una gran nación, me gustan los catalanes porque hacen cosas Lo más importante que se puede hacer por vosotros es lo que vosotros podáis hacer por vosotros Porque después del año 14, viene el año 15, todo lo que se refiere a mí Y figura ahí, todos los compañeros del partido de ahí No es cierto, salvo alguna cosa, que han publicado en los medios Todo su proyecto político se resuma en una máxima Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor, para todos mejor Un vaso, es un vaso, y un plato, es un plato Es el alcalde, el que quiere, que sean los vecinos El alcalde, es que no es lo mismo que gobierne uno, que gobierne otro No, no es lo mismo, dicho de otra forma, es muy distinto, yeah Yo, dije que bajaría los impuestos, yeah Los estoy subiendo, it's very difficult, todo esto, yeah No suben hasta el IVA de los chuches, yeah Haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda Y eso es que es posible, haré todo lo posible Incluso lo imposible, si también lo imposible es posible Si quiere ir en el toque, dejaré mi tractor Hay que fabricar máquinas, que nos permitan seguir fabricando máquinas Porque lo que no va a hacer nunca la máquina Es seguir fabricando máquinas Ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar Somos sentimientos y tenemos seres humanos Una cosa es el solidar y otra cosa es serlo a cambio de nada No he dormido nada, no me pregunten, demasiado Primero la M, después va la A, después va la R, la ANO Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hace ustedes engañar a la gente Exportar es positivo, porque vendes lo que produces Haces lo mejor, es no tomar decisiones Y eso sí, es una decisión Los españoles son muy españoles Y muchos españoles, yeah Esta es una gran nación Me gustan los catalanes porque hacen cosas Lo más importante que se puede hacer por vosotros Es lo que vosotros podáis hacer por vosotros Porque después del año 14 Viene él, año 15 Primero la M, después va la A, después va la R, ella es mi O Mariano Rajoy, me gustan los clavos Iba, Iba, Iba Mariano Rajoy